Acá está el cabildo donde pedimos agua, ahora vino la salud y la educación a pedir un sueldo justo, que le alcance para comer. ¿Por qué un concejal que no estudió y no hace nada gana 900 mil pesos y un médico, digo un enfermero, un profesor, un maestro, tiene un sueldo que según el INDEC roza la indigencia? O sea, para esta plaza de mierda, que la dejaron igual, no cambiaron nada, la han pintado 130 millones, pero para los que dan la vida en la pandemia, para los que sacrifican su sueldo para comprar leche, no hay plata. Para boludear si hay plata y para la gente que se muere trabajando por nosotros no le dan nada. Acá lo tienen, mirá, en los países de primer mundo son prioridad y acá son terroristas según el gobierno. No, papá, son héroes, los médicos, los enfermeros son héroes, los profesores, los maestros son héroes. La dictadura, ¿sabes? Basura, vos sos la dictadura. ¿Sabes? Basura, vos sos la dictadura. ¿Sabes? Basura, vos sos la dictadura. ¿Sabes? Basura, vos sos la dictadura.